¡Oh! Hace un montón que no escuchábamos conversaciones ajenas. Estábamos perdiendo las buenas costumbres que han hecho que nuestro país salga adelante. Escuchas o espías una conversación, descaradamente. Están apareciendo por todas partes, ¿verdad? La gente con el síndrome de apatía, sí, lo están. El amigo de mi hermano... El amigo del amigo de mi hermano también es uno. Está empezando a ser un serio problema. Están las noticias todos los días ahora. ¿Y viste el programa especial que emitieron? Nostradamus predijo todo esto. La primera campana ha sonado. Así que ya sabéis, Nostradamus predijo el apocalipsis zombie. Lo cual es bueno. ¡Oh! Bien. Directamente termina la clase. Y... ¡Oh no! Gabacho, vete a tu casa o a tu país. Lo que primero ocurra. Pues dice, Sam, necesito hablar contigo. Vamos a encontrarte el club de bla bla bla. Luego sí, eso, tal vez. No sé. Onigashi... Fuera, fuera. Vais. Vais, bebé. Vais. Mierda, es el único. Pues el gabacho quiere quedar. Y aparte... Bueno. Chandalman roba bicis. ¿Qué será Francia? Ya, pero ¿y si no? Que en los enlaces sociales estos al final todo... Casi siempre acaba saliendo bien. Y es como, no, me voy a quedar en el país y yo qué sé. Voy a trabajar de... Modisto o alguna gilipo. Decir será como mierda. Eh... Cuatro ojos. Bater. Y ya está. Bueno, y la gente de fuera, como siempre. Estamos quedando un poco con la gente de fuera, pero bueno. De fuera del instituto me refiero. Cuatro ojos. Un gabacho. Ah. Estúpido gabacho. Ven. Voy a decir, Sama, ¿qué vas a hacer hoy? Si estás aburrido puedes venir, sí, sí, sí. A la sala de economía familiar o como se llame del hogar o lo que sea. Es inevitable. Venga, vamos para allá. ¿Hendiko? Es hora del club de moda. No es genérico. Ah. Gua... 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 Gua cari masen. No comprendo. La... Máquina de tejer no funciona. No va. El bebé parece confundido. ¿Cuál es el problema? O... Tómate un descanso. ¿Cuál es el problema? Tómate un descanso. Rápido. Tómate un respiro. Tómate un KitKat. Sí, es una buena idea. Lo siento, Gomenasai. El bebé parece feliz. Estoy preocupado por mi tía. Por mi tío. La tía muerta. La tía está muerta. Y poco por lo que preocupase ella. Perdón. ¿Cómo puedo convencerle que me quede aquí? Si me convierto en un Samurai, tal vez pueda enfrentarme a él. Sí. Oh. Tal vez si vamos a la tienda de dulces y tengo... Me tomo un aperitivo, me tomo algo para picar. Puedo diseñar un plan. Vamos. ¿Vale o espera un minuto? ¿Vale? Espera un minuto. Hay mucho retardo en el chat hoy. No sé qué está pasando hoy, pero... Tratar de actualizar a lo mejor el live stream y eso. Espera un minuto solo porque estamos tejiendo algo súper importante, supongo. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! El bebé parece excitado. Decide seguir a la tienda de dulces con el bebé. Que no le han salido los dientes todavía. Por Dios, no le dé dulces. Y Guatodai, la tienda de dulces. Has tenido un tiempo delicioso con el bebé. He pensado en esto incluso en mis sueños. Estaré... Me sentiré defraudado si tengo que volver a mi país. Quiero estar aquí en Nihon, incluso aunque tenga que comer tierra. Apoyarle o preguntarle cómo. Apoyarle o preguntarle cómo. Ser optimistas o ser realistas. Besarle. Ni aunque me paguen. Bueno, depende. Apoyarle. O... Preguntarle cómo. Exactamente. Demasiada excitación para un bebé. Vete a tu país. Ahí estarás mejor. Más tranquilo. A comer tierra. En paz de técnico. Aquí besamos a los cuatro ojos. No sé. ¿La habéis querido besar en tantos sitios ya? Vamos a apoyarle. Ahí, gato. Gracias. Puedo hacer... Puedo hacer lo que sea con tu apoyo. Podés hacer Sama, sí. Pero no me pidas dinero. Aunque... Soy casi millonario. Pero aún así. El bebé parece muy feliz. Eh... En realidad tengo un plan. ¿Volveré a casa? ¿Mochidón? Por supuesto no... Por supuesto no me rendiré tan fácilmente. Volveré aquí después de convencer a mi tío. Le convenceré de lo genial que es Japón. Ahora tengo que... Tengo que... Tengo que... Entender. Tengo que planear cómo explicárselo. Creo que es un plan de mierda, por cierto. Una vez que estéis ya allí... Pues ya que estás aquí te quedas. Copón. Aunque no tenéis pagado el instituto, tío. ¿No se va a terminar que termines el curso? Tirad el dinero. Pero bueno. Este sitio no parece barato. Eso será fácil y con tu ayuda podéis hacer Sama. ¿Por qué yo? Por favor, ayúdame. Si me pagas el viaje a Francia yo voy, pero... Pero... Pero no voy a hacer mucho por convencerle. Parece que el bebé cuenta contigo. Tu relación es más fuerte ahora. Mi plan es voy a irme a Francia y voy a... No, tenéis teléfono. Sé que las llamadas en conferencia no pueden ser baratas, pero... ¿Mensaje de texto? ¿Internet? ¿Algo? ¿Para intentar convencerle de alguna forma que no te las creéis físicamente? ¿Me angurrían? Una homicidia por paloma mensajera, aunque sea. Una homicidia de la zona en tu cabeza... Y romper botellas y eso... Me da la paloma en la carta. Es una señal. ¿Qué nivel? Tiene que ser un nivel avanzado del tío este. ¿Skype en 2011...? Era 2000... No, 2009. A verlo lo había, tal vez. A lo mejor. Una de las primeras versiones, pero ni en que eso, coño. Un mensaje de correo electrónico de toda la vida. Nivel 6 solamente. Oh, Dios, bebé. Pensaba que habíamos avanzado ya más en tu historia. ¿Por qué no hemos avanzado más en tu historia? Si hemos quedado todos los días contigo, prácticamente. El sol se está poniendo... Nos veremos otra vez hasta la vista. Volver al dormitorio. Oh, hola. Bien. ¿Alguien va a hacer algo o me voy a hablar con el perro directamente? Ah, Koromaru, ¿por qué no quieres pasear los días que no está el monje? En serio. ¿Qué perro más mimao? Nada más que quiere quedar cuando me puede joder la relación con el monje. Al alcades y hasta el jueves no está el monje. Lunes, martes y miércoles no está nunca. Y ni siquiera iba a subir. Dios, le he dado lo primero que he visto. No sé qué voy a subir. Creo que voy a subir el coraje. Creo que he cogido la casa del terror. Ah, visto un vídeo de miedo en un sitio pequeño. Estabas solo dentro, pero de alguna forma sentías que había alguien más contigo. Pero... Parece que esta estadística no puede subir más. Hubiera subido el coraje o la valentía o como mierda se llama. Y ya la tengo al máximo. O sea, que es tontería. ¡Ey! Ah, sí, el bolso de marca. Bolso de marca y reloj de marca. Todo de marca. Y más... Ah, ¿no me llama nadie? Esperaba que me llamara alguien. Bien. Eh, ah... Queda una semana para la... Uuuuh, personas. O sea, sombras o lo que sea. Chiquillo, es mi calendario personal. Buenas tardes. Buenas noches. Incluso. Será otra... Habrá otra luna llena justo en una semana. Por fin, la doceava. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No subas la relación más con nosotros que tengo que subir primero al... Que se va a morir, Copón. Aun a pesar del tiempo que ha pasado... Eh... Han pasado muchas cosas, ¿verdad? Pero es un poco pronto para... Recrearse en el pasado. ¿Qué tal si vengo a verte una vez que se haya terminado todo? Ten cuidado. Faro se ha desaparecido. Fantástico. Paranoia, paranoia, super paranoia. Pues eso, una semanica que nos queda. Anda, mira la engomina. ¿Qué coincidencia? Pues es Kun, te estaba buscando. Sí, es una coincidencia que hayas venido a mi clase. A buscarme. Porque me estabas buscando. ¿Has encontrado alguna pista nueva? Para nada, tío. No. No he encontrado pistas. Nadie ha encontrado pistas. Va a ser duro. Sí, va a ser duro. Tócate los huevos el tío este. Bueno, si hay algo, házmelo saber. Te veo más tarde. Gietos y sigue obsesionadísimo. Como si no tuviera nada más en su vida que le completara. Oh, Dios, el bebé. Oh, aquí estás estado buscándote. ¿Te puedes cesar o vienes al club? No, no voy al club este. Fui ayer al club. Dame una semana de descanso y a lo mejor voy. Tal vez. Ya veremos. ¿Quién más? Porque menudo festival. Vale. Engominao. Gabacho. Oh, Yukari. Como no está el Chandalman, estará esta. Estará la mulata. Acosador. Gabacho otra vez. Butter otra vez. Y Engominao. Y el resto, los de fuera. Rápido. ¿Con quién quedamos? Voy a probar que no se pierdan flamecina. Todo va bien. Mi cuerpo está excelente. ¿Con quién quedamos? ¿Con quién quedamos? El chat de debajo mío se actualiza, pero sin embargo el chat que estoy viendo yo en el ordenador, no. Lo cual es interesante. Esa es nueva. Y siempre mola. Muchas mulatas, ¿no? No deberíamos quedar con alguno de los dos mamarrachos que han venido a verme, pero bueno, da igual. Con la mulata. Eh, pues, Skun. Estaba preguntándome si... Qué hacer ya que no hay practica hoy. Parece que Yuko quiere ir a casa juntos. Vamos para allá. Tenemos a Hanuman, ¿por qué no? Genial, vamos a pasarlo bien. Yuko pasa feliz, pero el chat se está actualizando a mí. Chat, ¿qué pijo haces? Ah, Wild Up Barger. Creo que va a ser genérico. Has pasado tiempo con Yuko. El enlace crece. Ha sido genérico. La última vez sí que tuvimos escena nueva con lo de los chiquillos y eso, ¿no? ¿Qué pasa, tío? No pasa... Ah, mira. Ikitsuki, ¿cómo te va? ¿Algo nuevo? La moral del equipo parece estar alta. Sí, sí, es muy bueno. Eh... No puedo esperar para celebrar nuestra victoria. Ah, ¿qué hacéis con el perro? ¿Crees que Koro-chan sabe que la siguiente operación será la última? Creo que sí. Yo también. Koro-chan tiene distintos animales. Es un animal al fin y al cabo. No, no creo que lo sepa. Entonces deberíamos decírselo. Pronto podrá vengarse por lo que le pasó a su dueño. Koro-chan es increíble, tío. No tiene miedo de luchar contra las sombras, aunque sea tan pequeño. Voy a... Voy a derrotar a la próxima sombra por Koro-chan. Bien. ¿Perro? El perro no se entera de nada. Ah, no. El perro quiere salir a pasear. Enseguida, perro. Que parece que hay frases nuevas hoy por algún motivo. El fin siempre pone a la gente... Hace que la gente se ponga nerviosa. ¿Qué hay de tipo ahí, dice San? ¿Estás nervioso? Un poco. Sí, yo también. Cuando pienso que va a desaparecer la hora oscura, me dan escalofríos. El final me pone nervioso... Nada. Eres increíble. No me extraña que seas el líder. Tengo escalofrías cuando pienso que va a desaparecer la hora oscura. ¿Robot? Tu opinión sobre todo esto. Parece que Koro-maru-san puede... Sentir el cambio en cómo se siente todo el mundo. Las batallas con las sombras van a llegar a su fin. Vengaremos la muerte del dueño de Koro-maru-san en esta próxima operación. Ah, no pensaba que tuvierais frases nuevas. Cés seguramente sea... Lo vayamos a desbandar, vaya a terminarse después de la batalla final. Tengo tantos recuerdos de Cés, buenos y malos. ¿Qué hay de ti? ¿Has disfrutado participando en Cés? Sí, en realidad me ha gustado. Espero que siempre recuerde los buenos momentos que pasamos juntos o todo lo contrario. En realidad... No te preocupes, no estoy ofendida. Sin embargo, me gustaría darte las gracias por todo lo que has hecho. Sí, ya podías darme las gracias de otra forma. Koro-maru-san, vámonos a pasear, que esta gente es estúpida. Espérate antes. Aquí Hiko. No hemos ido a Tartarus mucho últimamente. Deberías tener un régimen mejor de entrenamiento. Ya, pero es que tengo a Black Frost, no me hace falta. Uso Chetos en lugar de entrenar y esforzarme. No queremos tener que lamentarlo. Así que entrena tanto como puedas. Nada, nada, Chetos, no te preocupes, lo tengo controlado. Black Frost es la ley. Koro-maru, vámonos a pasear. Koro-maru está dando salticos felizmente. Y parece que ha cogido algo. Mad Bull, buen perro. Es la segunda vez que me da un Mad Bull. Me gusta tu criterio, perro. Decido volver con Koro-maru. ¿Qué vas a hacer? Dormir, como siempre. Y el chat me está volviendo a fallar. Condición ha mejorado porque he descansado. ¿Y qué quedan? ¿Cinco días? ¿Cuatro días? ¿Por ahí? Ah, cinco días lo pone. El siguiente... Menos mal que no es el puñetero enfermero. ¿Esta de qué era? ¿Ciencias o algo así? ¿O biología? El próximo capítulo sobre las enzimas. ¿Estáis preocupados de que no os vayáis a enterar de la lección? No os preocupéis. Ya tenéis familiaridad con los lugares principales en los que podéis encontrar las enzimas. Vuestro propio cuerpo. Veamos si puedes decirselo a la clase. ¿Poyeces? Ah, parece que es un test normal. Hicimos exámenes hace poco. No me hagas las preguntas de tipo test. Ahora dan al principio que luego no me acuerdo. ¿Considera la leche? ¿Que contiene ácido lácteo láctico? No sé cómo se diría. Un tipo... Un momentito. Es que me ha desconectado el chat, aparentemente. Pero ya está. Vale. Uno de los tipos de función de las enzimas es romper el ácido láctico en glucosa y... ¿Lactosa? No tengo ni idea. ¿Galactose? No sé exactamente en español cómo se traduciría. ¿Cuál es el nombre de esa enzima? Invertase, sucrase, lactase. Pues si va de lactosa la cosa, lactase. Ah. Pensaba que iba a ser trampa, pero no. Sí, lo has entendido. Alguna gente tiene dolor de estómago de beber leche porque sus cuerpos no producen suficiente lactase de esa. Lo mismo pasa con alguna gente con el alcohol. Y la falta de enzimas para romper, para convertir el alcohol. Vamos en sus enzimas básicas. Pero te estás preguntando si tienes enzima particular. No intentes descubrirlo hasta que tenga 21 años, ¿vale? Haz la respuesta correcta. Vamos a emborracharnos para celebrarlo. Ya por la raíz de la palabra, digo... ¿Será esto? La clase ha terminado por hoy y podemos quedar con... Chandalman, Roba Bicis, Yukari... Y así todos los días. Eh... Acosador, por supuesto. Cuatro ojos. Oye, ¿tienes alguna frase nueva? Nope. ¿Sigues queriendo amenazar con destruir el consejo estudiantil? Vale. O por lo menos ir a alguien para poder entrar tú. En Japón la edad para deberes 21, pues aparentemente. Cambia según el territorio. Aquí serían 18, allí 21. Pero... Oye, en América creo que es 21, pero puedes conducir a los 16 años, lo cual es ridículo. Tu cuerpo está excelente. Cuatro ojos. O la gente de fuera, como siempre. Deportista, cocinillas, abuelos, secuestrar a la chiquilla y todo lo de siempre. Sí, creo que el monje nos invitó a beber un trago o algo así una vez, ¿no? Da igual. Cuatro ojos. Qué bueno. Cuatro ojos. A ver lo que están planeando estos. Oh, pues de San, ¿vas de camino a casa? ¿Te gustaría algo de compañía? ¿Te gustaría a ti? Chihiro parece que quiere caminar contigo. Ya que tienes a Dominion de la justicia o lo que sea, vámonos por ahí. Venga. Ah, vale. Eh, déjame... Vamos a algún sitio un rato. Chihiro parece feliz. Segunda oportunidad, venga. A ver cómo la leáis esta vez. No puedo esperar. Ah, es genérico. Chupaos esa. Genérico para todos. ¿Sientes que podría volverse más fuerte la relación pronto? Eso quiere decir que la siguiente vez sí que va a aumentar de nivel. Y ya... Y ya veremos qué pasa. Pero no me fío un pelo. ¡Hola! La próxima monolera será el 3 de noviembre. Eso no hace 5 días más. ¿Todavía? Madre mía. Eh, Koromaru. Koromaru no quiere caminar. Pues vámonos a ver al monje, que hoy sí que está el monje. Y hoy también va a ser genérico, creo. O sea que... Genérico para todos. El mejor día del mundo. Todo genérico las 24 horas. Escapéis. Pero vamos, casi seguro que va a ser genérico. Debería serlo. ¡Oh, eres tú! Pasas tiempo con Muzasu. ¡Qué crío más extraño! Sientes que tu amistad va a crecer, bla, 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 y podría volverse más fuerte pronto. La siguiente vez sería la buena. Pero ya sabemos que era genérico por la frase del otro día. ¿Qué vas a hacer? ¡A dormir! Ya no hay que estudiar, es ridículo. Lo más que ha hecho de todo esto es que los exámenes finales aún no están hechos. Sin embargo, no, ya no puedes ser más listo. Monje, cuesta un montón. No puedo contar nada, que hijo de... ¿Son de verdad todas las semanas? ¿Eres todas las semanas? ¿Apareces todas las semanas, desgraciado? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú particularmente? Eres el único que no me puedo dormir en tus clases. No lo entenderé nunca. La clase va a empezar. Salamander, Gol, Su, no sé cuántos. Misterium está enferma hoy. Dios, qué desgracia. Esta se la guardo. Otra vez, yo volveré a ser su reemplazo. La gente tiende a comer demasiado en otoño. Tener cuidado, vigilar vuestros modales. Justo, da la casualidad que tenga la lección preparada. Hoy veremos la magia de... ¿Cómo se llamaría? Summoning de... Invocación, de invocación. El tema de hoy es magia utilizada para invocar ángeles y demonios a nuestro mundo. Lo primero. ¿Qué es la magia de invocación? Es cuando un mago invoca... No puedes utilizar para definir algo la palabra que estás definiendo, desgraciado. Es cuando un mago invoca una presencia espiritual y la controla para conseguir sus... Para conseguir sus metas. Como los chamanes, la magia de invocación puede verse a través del mundo de las distintas eras. Está ampliamente visto en libros, películas y... Mejor, videojuegos. Videojuegos y tal. Johann Wolfgang Borgon, me lo inventa el nombre. Faus fue instrumental en la popularización de la magia de invocación. Hay muchos ejemplos de magia de invocación que me gustaría compartir, pero no tenemos mucho tiempo. Pero hay unas cuantas de ellas. En la Edad Media, John Dee y Edward Kelly unieron fuerzas en Europa para invocar un ángel. Después, en el siglo XIX, el mago Eliphas Levi... Eliphas, creo que lo he dicho bien. Invocó el espíritu de Apolinus. ¿Quién coño de Apolinus? No tengo ni puta idea. Siguiendo sus pasos estaba Aleister Untio. Que en el siglo XX invocó al ángel guardián a Aguas. ¿Qué más? Estaba el neoplatonismo. Que se centraba en la doctrina de invocar al espíritu guardián, el espíritu guía, llamado Demon. En Budon, el Haungan, que no sé qué coño será, podía invocar al espíritu llamado Loa. Y en Japón, hay una encantación en una religión llamada Vajriana. Se están inventando los nombres sobre la marcha, esto no lo puedo yo creer. Llamada Vajriana. Se llama Vajraina. Que se puede considerar un ritual de aparición. Al hacer este ritual, el que lo hace se intenta fusionar con Buda para ganar su poder. Podríamos continuar así, pero hay muchos ejemplos de magia de esta. Pero si estudiamos diferentes formas, podemos empezar a ver elementos comunes. ¿Cómo? Espérate. Ah, vale. Los círculos mágicos... Encantamientos y las cosas de ese estilo fueron establecidas como parte del ritual. Y se volvieron de uso más común. Y además, te sientes cansado. Cerras tus ojos por unos minutos, quedarme despierto o cerrar los ojos. Rápido. Hijo de perra, pues ahora me duermo Pero yo, quedarse despierto Pero la magia de invocación no siempre se utiliza para invocar espíritus poderosos También puede invocar espíritus del día a día Porque es una cosa que existe aparentemente Siances, no sé si es lo que sé, por ejemplo O en las tablas de la ouija, no sé lo de siances que es Estos rituales son fáciles de hacer y por lo tanto son muy atractivos Pero como os he dicho muchas veces, no lo intentéis en casa Puede resultar en incomodidades Eso es todo por hoy Hacer la ouija todo es cuando termine la clase Porque lo habéis visto en el instituto por algún motivo Te quedaste despierto y has hecho el mamarracho muchísimo De todas formas queda poco de conversación Siempre queda poco cuando te toca dormir O sea, me han puesto todo lo... Me han puesto todo el marrón y luego te quieres dormir Y yo, ¿ya pa' qué? Sí, al fin y al cabo quedan tres frases Como siempre Chandalman, robabicis y vamos a ver quién más quiere quedar Pero deberíamos empezar a quedar más con Fuka y Yukari Opino yo Que habrá que hacer sus enlaces sociales también Fuka, por cierto, está aquí Y no hay mucha más opción hoy, por cierto Solamente tres aquí en el instituto Hoy es viernes Puede que esté el consejo estudiantil Voy a mirarlo Mi cuerpo está en una condición excelente Pese a todo Hoy también está el consejo estudiantil Podemos quedar con el engominado Ah, mira, el gabacho No lo había visto Fuka, gabacho, engominado Chandalman Y robabicis Y la gente de fuera, como siempre No podéis decir uno cada uno, por Dios Han dicho tres, Fuka, por Fuka Aunque a lo mejor hoy va a ser genérico Pues dice, vas a casa Venga, vamos Aunque hoy creo que vas a ser genérico Ya verás Porque el último día aumentamos la relación contigo ¿Dónde debemos ir? ¿Cómo de genérica va a ser esta? A una escala de uno a genérico ¿Cómo de genérico va a ser esto? Genérico ¿Sientes que tu relación crece? Ni siquiera dice que la próxima vez va a ser la buena Era poco a poco